Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, es uno de los comediantes más representativos de finales del siglo pasado, aunque criticado por muchos ya que su comicidad se basaba en el albur y la grosería que el público de alguna manera siempre aplaudió. Lamentablemente, este gran comediante sufre una terrible enfermedad que comenzó poco a poco a limitar su trabajo. Incluso hay testimonios del público que Polo Polo tuvo que cancelar espectáculos precisamente por esta. Algunos afirman que el origen de su padecimiento fue a causa de consumir estupefacientes en demasía. Sin más, ¡comenzamos! Su lugar de nacimiento es León, Guanajuato, México. Vio la luz por primera vez un 9 de marzo de 1944. Pertenece a una familia de clase media, pues sus padres formaban parte de la industria zapatera. Siendo aún adolescente, se da cuenta que tiene habilidades para la comicidad, situación que lo lleva a trabajar en pequeños establecimientos sin cobrar peso alguno. Más adelante, se convierte, dentro de su comunidad, en un personaje famoso. Ya para 1976, Polo Polo ya tenía un espectáculo propio y se presentaba en un importante centro nocturno llamado Keops. Como es sabido, su carrera sube como la espuma. Incluso llegó a protagonizar algunas películas de poco presupuesto. Fue tan grande su talento que se presentó en los Estados Unidos. Lamentablemente, su forma de hacer comicidad molestó a las autoridades incluso. Llegaron a cancelarle muchos espectáculos por considerarlos obscenos. Viéndose en ese problema, inteligentemente comienza a vender cassettes, posteriormente Cidis, de sus espectáculos. También, tiene una página web y numerosos videos animados de chistes. Lo que le permite, de alguna manera, mantenerse vigente en el gusto del público. Polo Polo siempre fue un hombre muy alegre e inteligente. Pues él, prácticamente diseñaba sus shows. Como casi todos los actores de esa época, los vicios estaban presentes. Situación que lleva a este talentoso cómico a caer en alguno de ellos. Incluso, hay testimonios de personas allegadas a él que afirmaron que fue ingresado a un importante y famoso centro de desintoxicación, pues su salud ya estaba comenzando a cobrarle la factura. A principios de la segunda década de este siglo, Polo Polo comienza a tener olvidos irrelevantes, los cuales, de alguna manera, no los tomaba en cuenta, pues pensaba que eran producto del estrés y las cargas de trabajo. Sin embargo, al paso del tiempo, estos olvidos comenzaron a permear en su memoria de corto plazo, donde lamentablemente llegaba a olvidar parte de su espectáculo. Acto seguido, se sometió a un importante estudio neuronal donde le arrojó que tenía al Heismar en una etapa temprana. Después de la noticia, él, conjuntamente con su familia, tomaron la decisión del retiro definitivo. Esto, en el año de 2016. El problema, lo intentaron cubrir, pues de alguna manera querían mantener la imagen del cómico intacta. Sin embargo, amigos allegados a él, como Jojo Jorge Falcón, manifestó que su amigo tenía al Heismar y que hubo momentos en que no lo reconocía. Se sumaron a este dicho Luis de Alba y el costeño, los cuales lo fueron a visitar en algún momento y refirieron que su amigo estaba bien, pero con una memoria deteriorada, la cual, en instantes, no los conocía. Aunque en el mundo de las relaciones sociales se mantiene parcialmente activo e incluso ha salido en algunos videos cortos, Polo Polo está enfrentando una terrible enfermedad que en algún momento lo dejará sin memoria. Espero que esto suceda dentro de muchos, pero muchos años. Muchas gracias y hasta la próxima. Este año surgió en el panorama mexicano la revista Acierto. Está cambiando la manera de pensar sobre los eventos nacionales e internacionales. Acierto es objetiva y concisa. Cómprala en su puesto favorito. Aparece cada martes. Cada día más gente da sus opiniones con Acierto, leyendo Acierto. Acierto. ¡Gracias! Acierto.